Michael Morales Torres para el Otro Mundo en directo desde la Pepín Cestero de Bayamón. Lo que ocurrió aquí no tiene nombre. El público se salió de control. Nadie esperaba las emociones que causaron. Intelecto 5 estrellas, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Mi cliente no va a hablar en estos momentos. Él va a hablar y va a decir sus declaraciones en un momento adecuado. Así que, te dimos tu tiempo para hacer la entrevista, pero no hay entrevista y no hay pregunta. Vámonos. Vámonos.